Ser más oro o tener otras afecciones médicas. Un control estricto de la glucosa en la sangre puede no ser tan práctico para las personas que son débiles, están enfermas o tienen dificultad para pensar con claridad. Esto, además, podría aumentar el riesgo de tener niveles bajos de glucosa en la sangre. Para muchas personas con diabetes tipo 1, quizás sea apropiado un objetivo menos estricto de hemoglobina glucosilada a un C de menos del 8%. Posibles tratamientos futuros. Trasplante de páncreas. Con un trasplante de páncreas exitoso, se no necesitaría insulina. Sin embargo, los trasplantes de páncreas no siempre son exitosos y el procedimiento presenta riesgos graves. Como estos riesgos pueden ser más peligrosos que la propia diabetes, los trasplantes de páncreas suelen reservarse para los casos muy difíciles de tratar, o para personas que también necesitan un trasplante de riñón. Trasplante de glotes pancreáticos. Los investigadores están experimentando con el trasplante de glotes pancreáticos. Con este procedimiento se proporcionan nuevas células productoras de insulina de un páncreas gonante. Pese a que este procedimiento experimental ha presentado problemas en el pasado, nuevas técnicas y mejores medicamentos para prevenir el rechazo de los glotes pancreáticos, podrían mejorar las probabilidades de que se convierta en un tratamiento exitoso, signo de problemas. Pese a todos tus esfuerzos, a veces surgirán problemas. Algunas complicaciones a corto plazo de la diabetes tipo 1, como un nivel bajo de glucosa sanguínea, requieren atención médica inmediata. La hipoglucemia diabética ocurre cuando una persona con diabetes no tiene suficiente azúcar, glucosa, en la sangre. Pregúntale al proveedor de atención médica qué valor se considera un nivel bajo de glucosa sanguínea en tu caso. Los niveles de glucosa sanguínea pueden disminuir por muchas razones, entre esas, saltearse una comida, comer menos carbohidratos de lo que se indica en tu plan de alimentación, hacer más actividad física de lo normal o insectarse demasiada insulina. Infórmate sobre los síntomas de la hipoglucemia. Evalúa tu nivel de glucosa sanguínea si consideras que está baja. Si tiene dudas, siempre evalúa el nivel de glucosa sanguínea. Entre los síntomas iniciales de un nivel bajo de glucosa sanguínea se incluyen los siguientes. Palidez, temblores, mareoso aturdimiento, sudoración, hambre o náuseas, latido del corazón y regular o acelerado dificultad para concentrarse. Sensación de debilidad y de falta de energía, fatiga, irritabilidad o ansiedad. Dolor de cabeza. Hormigueo o entumecimiento de los labios, la lengua o la mejiza. La hipoglucemia nocturna puede hacer que te deje pierde bañado en sudor o con dolor de cabeza. En ocasiones, también puede causar una lectura del nivel de glucosa sanguínea inusualmente alta en la mañana. Si la hipoglucemia diabética no se trata, los síntomas pueden empeorar e incluir lo siguiente. Desorientación, comportamiento inusual o ambos, como la incapacidad para llevar a cabo tarea de rutina. Pérdida de la coordinación. Dificultad para hablar o habla. Incomprensible visión borrosa o en túnel. Incapacidad para comer o beber. Debilidad muscular. Somnolencia. La hipoglucemia grave puede provocar lo siguiente. Convulsiones o crisis epilépticas. Pérdida del conocimiento. Muerte, poco frecuente. Para aumentar rápidamente la glucosa sanguínea, puedes comer o beber una fuente de azúcar simple, como comprimido de glucosa, caramelo duro o jugo de fruta. Explícales a tu familia y amigos a qué síntomas deben prestar atención y qué deben hacer en caso de que no puedas tratar la afección por tu cuenta. Si no dispones de un glucómetro y tienes síntomas de hipoglucemia, trata el nivel bajo de glucosa sanguínea de todas maneras y luego hazte una prueba lo antes posible. Informa a personas de tu confianza sobre la hipoglucemia. Si las otras personas saben a qué síntomas deben prestar atención, quizás puedan alertarte cuando aparezcan. Es importante que los miembros de tu familia y amistades cercanas sepan dónde guardas el glucagón y cómo administrarlo, de manera que una situación que podría ser grave pueda manejarse de manera segura y con más facilidad. El glucagón es una hormona que estimula la liberación de azúcar en la sangre. La siguiente es información de emergencia que puede darle a otras personas. Si estás con alguien que no responde, pierde el conocimiento o no puede tragar debido a un nivel bajo de glucosa sanguínea. No le insectes insulina, saques tu hará que los niveles de glucosa sanguínea bajen aún más. No le dé líquido ni alimentos, porque podría tragantarse. Administrale glucagón por insección o mediante un atomizador nasal. Sama 911 o los servicios de emergencia de tu área para que le administren tratamiento inmediato. Si no tiene glucagón a mano o no sabes cómo usarlo, o si la persona no responde. Algunas personas pueden perder la capacidad para sentir que sus niveles de glucosa sanguínea están bajando. Esta situación cesaba insensibilidad a la hipoglucemia. El cuerpo sano reacciona al nivel bajo de glucosa sanguínea con síntomas como aturdimiento o dolor de cabeza. Cuanto más experimenten niveles bajo de glucosa sanguínea, más probabilidades tendrán de desarrollar insensibilidad a la hipoglucemia. Si puedes evitar tener episodios de hipoglucemia por varias semanas, puedes comenzar a recuperar la sensación de las bajadas inminentes. Algunas veces, aumentar la glucosa sanguínea objetivo, por ejemplo, T80mg barra DL, 120mg barra DL, 100mg barra DL, 140mg barra DL, al menos por poco tiempo, también puede ayudar a mejorar la sensibilidad a un nivel bajo de glucosa sanguínea. Los niveles de glucosa sanguínea pueden aumentar por muchas razones, como, por ejemplo, comer demasiado, comer los tipos de alimentos incorrectos, no recibir suficiente insulina o estar enfermo. Presta atención a lo siguiente. Micción frecuente. Aumento de la sed. Visión borrosa. Fatiga. Dolor de cabeza. Irritabilidad. Si piensas que tienes hiperglucemia, controla tu nivel de glucosa sanguínea. Si es más alto que el rango objetivo, probablemente necesites administrarte una corrección con una dosis adicional de insulina para normalizar los niveles de glucosa sanguínea. Los niveles altos de glucosa sanguínea no bajan tan rápidamente como suben. Pregúntale al proveedor de atención médica cuánto tiempo debes esperar para volver a controlarte. Si usas una bomba de insulina, las lecturas al azar de glucosa sanguínea alta pueden significar que tienes que cambiar la bomba de lugar. Si tienes una lectura de glucosa sanguínea por encima de 240 mg barra de L, 13,3 mol barra L, haga la prueba de cetonas con una tira reactiva para orina. No hagas ejercicio si tu nivel de glucosa sanguínea es superior a 240 mg barra de L o si hay presencia de cetonas. Si solo hay rastros o pequeñas cantidades de cetonas, toma más líquidos sin calorías para eliminar las cetonas. Si la glucosa sanguínea se mantiene por encima de 300 mg barra de L, 16,7 mol barra L, o si el nivel de cetonas en la orina sigue siendo alto pese a tomar la dosis de insulina de corrección, sana el proveedor de atención médica busca atención médica de emergencia. Si las células carecen de energía, el cuerpo comienza a descomponer las grasas. Esto produce ácidos tóxicos conocidos como cetonas. La cetoacidosis diabética es una urgencia que pone en riesgo la vida. Los síntomas de esta afección grave incluyen los siguientes. Náuseas, vómitos, dolor abdominal, aliento con un olor frutal, dulce falta de aire, sequedad en la boca, debilidad, confusión, coma. Si sospechas que tienes cetoacidosis, controla tu orina para determinar si hay un exceso de cetonas con un kit del prueba de cetonas de venta libre. Si tiene grandes cantidades de cetonas en la orina, sana al proveedor de atención médica de inmediato o busca atención médica de emergencia. También debe examar al proveedor de atención médica si vomita el tema de una vez y tiene cetonas en la orina. El video puede concluir con un resumen de los beneficios invitando a los espectadores a dejar sus comentarios, compartir el video, darle me gusta y suscribirse al canal para estar al tanto de futuros contenidos relacionados con esta temática.